Vamos a interpretar espectros de resonancia magnética nuclear del fluconazol, que es un fármaco utilizado contra las infecciones superficiales fúngicas, es decir, de hongos. Esta estructura permite obtener espectros de protón, carbono y flúor en el espectrómetro de sobremesa Magritec de 80 MHz. En vídeos anteriores estudiamos a fondo los espectros monodimensionales de protón, de carbono y de flúor, así como los espectros bidimensionales de correlación protón-carbono a un enlace y a dos y tres enlaces. De esta forma pudimos asignar todas las señales de protón, carbono y flúor a esos átomos de la estructura de fluconazol. Me gustaría ahora comentaros una curiosidad interesante en lo que respecta al espectro monodimensional de protón. Resulta que con esto de la pandemia la muestra se quedó en el espectrómetro durante mucho tiempo. El espectrómetro Magritec, que puede manejarse a distancia, estuvo operativo todo ese tiempo y para comprobar que todo funcionaba en orden, de vez en cuando teleregistré un espectro de protón. Con gran sorpresa, observé que la señal más desapantallada, la de 8,2 ppm, perteneciente a los protones triazólicos que te señalo, había decrecido en intensidad sensiblemente. ¿Tienes alguna idea sobre lo que ha podido pasar? La disminución de intensidad de una señal con el tiempo es indicativa de intercambio con el deuterio del disolvente. El deuterio es activo en resonancia, pero tiene una constante giromagnética muy distinta de su hermano, el protón, y resuena a una frecuencia muy diferente. Por tanto, si un hidrógeno o hidrógenos se intercambian por deuterio, lo que hacen es desaparecer del espectro de protón. Esa es una manera habitual de comprobar que una determinada señal pertenece a un protón o grupo de ellos con una cierta acidez. A mayor acidez, más rápidos el intercambio y la desaparición de la señal. Por tanto, este fenómeno solo puede suceder cuando el sustrato cede un protón y en el equilibrio ácido-base, cuando lo recupera, incorpora un deuterio del disolvente, que es la especie mayoritaria en el tubo de muestra que se usa para registrar el espectro. En este caso, el disolvente capaz de ceder deuterios es el 25% de metanol deuterado añadido al cloroformo deuterado. Gracias al espectro HSQC de correlación protón-carbono a un enlace, sabemos que el protón a 8,2 ppm está directamente unido al carbono a 145 ppm. Y gracias al espectro HMBC de correlación protón-carbono a 2 y 3 enlaces, sabemos que el carbono a 145 ppm se correlaciona con el grupo CH2, con lo que la pareja protón-carbono a 8,2 ppm pertenece al grupo CH del triazol más cercano a aquel. Por consiguiente, este resultado, detectado de forma accidental, sugiere que el protón de esa posición del triazol resonando a 8,2 ppm es ligeramente ácido, claramente más ácido que su compañero a 7,8 ppm en el triazol, cuyo intercambio no se produce. ¿Podemos dar explicación a este fenómeno de intercambio selectivo? Supongamos que, para llevar a cabo el intercambio, el triazol tiene que transformarse momentáneamente en triazolato. Si hacemos formas resonantes del triazolato en una y otra posición, encontrarás que, extrayendo el protón de la posición 8,2 ppm, se consigue describir el anión intermedio con tres estructuras resonantes, una más que en el caso del otro protón. Esto es sinónimo de una mayor deslocalización de la carga en el caso del protón a 8,2 ppm, de una estabilización mayor y de un favorecimiento del intercambio por deuterio en esa posición, de acuerdo a lo observado experimentalmente. De todas formas, la acidez detectada es muy pequeña porque el intercambio se produce muy lentamente, a lo largo de muchas semanas. Su hallazgo accidental gracias a la pandemia es un humilde ejemplo de los muchos otros que, a lo largo de la historia de la ciencia, han permitido descubrimientos mucho más importantes. La resonancia magnética nuclear, la química orgánica y la serendipia son increíbles. ¿No estás de acuerdo?